Enseguida volaremos a Marte, pero antes les hablamos de la guerra comercial desatada por la administración Trump. La balanza entre las exportaciones e importaciones estadounidenses es la más deficitaria del planeta. Y Washington quiere corregir esta situación imponiendo tasas al comercio para Pekín y Bruselas. Tratándose del comercio, Estados Unidos no distingue entre rivales y aliados. La guerra comercial contra China es la mayor de la historia económica de la humanidad. El otro frente del conflicto, por ahora congelado, es entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuyos intercambios suponen la mitad de las transacciones mundiales. No habrá nuevas barreras comerciales entre ambos bloques de momento. En el siguiente reportaje, grabado en Estados Unidos, buscamos los fundamentos de una guerra comercial, sus armas y sus víctimas. Durante generaciones, la familia de Glenn Dye ha cultivado estos campos en Virginia. En ese terreno ha plantado maíz, pero gran parte de su producción la dedica a la soja. Estados Unidos es el segundo productor mundial y China el primer importador. Desde hace meses, Glenn no solo está pendiente de la previsión meteorológica o de la aplicación del fertilizante, también le preocupan las tensiones en la política internacional. Las medidas comerciales que el presidente Trump ha puesto en marcha han desatado una espiral de aranceles y represalias por parte de China, que afectan al negocio familiar. Pekín ha impuesto aranceles del 25% a la soja estadounidense, un sector que ya sufría una caída en los precios. La Casa Blanca promete un fondo de ayuda para los agricultores, pero muchos desconfían. No queremos limosna, no queremos rescates, queremos comercio libre, comercio abierto, mercados abiertos y globales para mover nuestro producto y que otros países puedan hacer lo mismo. Hay decepción, algunas esperanzas y mucha incertidumbre ahora mismo. Simplemente no sabremos qué pasará, cuánto tiempo durará. Ahora mismo estamos a la espera y buscando respuestas. Esta plantación de Virginia es una pieza minúscula en un enfrentamiento comercial a escala global. Estados Unidos ha iniciado una estrategia en varios frentes al mismo tiempo, con aranceles a la Unión Europea, renegociando el acuerdo NAFTA con México y Canadá, o sacando a Washington del Tratado Comercial Transpacífico. La competición económica y tecnológica entre China y Estados Unidos es una de las claves en un proceso que no distingue a rivales de aliados. Se han llevado 500.000 millones de dólares al año durante varios años. 500.000 millones. En realidad hemos reconstruido China. En el sentido comercial, Europa se ha aprovechado de nosotros. Muchos de esos países están en la OTAN y no estaban pagando sus facturas. Perdemos un montón de dinero con Canadá y una fortuna con México, y no va a seguir pasando nunca más. No es ninguna sorpresa. Desde la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca, Trump ha marcado una agenda proteccionista. Estados Unidos primero. Y ha señalado a China, a Canadá, México y a los aliados de la Unión Europea y la OTAN, a los que acusa de aprovecharse económicamente de Washington, perjudicando a industrias estadounidenses. En sus amenazas de aranceles, algunos ven un plan para transformar el orden establecido en el comercio internacional y reorganizarlo en beneficio de Washington. Otros, una simple negociación, con faroles y concesiones para atraer a su electorado. Su principal fijación es el déficit comercial frente a otras potencias. En el caso de China, ese déficit se ha disparado en las dos últimas décadas y alcanza los 350.000 millones de euros. Lo más importante es que las medidas que ha tomado Trump para, en su manera de ver, tratar de reducir el déficit comercial no son las medidas correctas. Su medida es tratar de imponer más tarifas, de imponer más trabas, pensando que eso realmente va a proteger a los trabajadores americanos y no es el caso. Si lo hace como una estrategia o no, eso ya está teniendo efectos en las relaciones bilaterales entre los países. En el caso de Europa en particular, siendo un socio estratégico de Estados Unidos, yo creo que es un poco peligroso hacerlo como una estrategia. A pesar del ruido y las declaraciones continuas sobre México y su economía, China es el plato fuerte en la agenda comercial de Trump. En las últimas décadas, ante el ascenso imparable de Pekín, las fricciones entre las dos potencias han aumentado. En el terreno militar, con episodios de tensión en el mar del sur de China, donde el gigante asiático busca asegurar su hegemonía. Washington mantiene misiones de patrulla naval para respaldar a sus aliados en la región. Otro de los proyectos para impulsar la China del futuro es la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, una red de infraestructuras por tierra y mar, para facilitar la influencia y expansión comercial de Pekín en Asia, Europa y Oriente Medio. También quiere disputar la hegemonía tecnológica a Estados Unidos, por medio del programa estatal Made in China 2025, una idea que inquieta a Washington y que tiene el objetivo de convertir a China en la vanguardia de la inteligencia artificial, la robótica, la telefonía y las energías limpias. Esos sectores tecnológicos han sido uno de los objetivos de los primeros aranceles de Trump a China, que afectan a productos valorados en 34.000 millones de dólares. China ha contestado con aranceles similares contra la industria cárnica, del motor o el campo, donde Trump tiene muchos apoyos electorales. Desde la posición estadounidense, lo que está pasando es que China está dispuesta a construir la capacidad más avanzada del mundo en ciencia y tecnología. Los chinos han invertido fuertemente dentro de China, pero también han mirado fuera donde existen tecnologías más avanzadas y están dispuestos a conseguirlas. Si pueden obtenerlas por medio de una negociación o de un acuerdo con empresas de alta tecnología, eso está bien. Si solo pueden hacerlo obligando a una empresa, diciendo que cedan su tecnología a China a cambio de acceder al mercado chino, harán eso. Y si necesitan hacer más que eso, lo robarán. Para Trump, todo gira en torno a la reducción del déficit y el acceso a los mercados. Pero para el resto del poder en Washington es, sobre todo, una cuestión de competencia en tecnología y de tener un terreno de juego más nivelado y justo para tener acceso al mercado chino en cuanto a medidas de inversión. La visión en Washington es que China utiliza su régimen de inversiones de manera injusta y con el fin de extraer tecnología estadounidense en el proceso. Las tensiones con China aumentan. Trump ha anunciado nuevas sanciones a partir del día 23 y se espera que Pekín conteste con medidas similares. Pero en el Frente Europeo reina la calma, al menos de momento. En esa relación comercial, Washington sufrió un déficit de unos 100.000 millones de dólares. La visita reciente del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha logrado congelar las hostilidades y abrir un proceso de negociación después de que Estados Unidos impusiera aranceles al aluminio y al acero europeos. También a las aceitunas negras españolas, al acusar al sector de competir de manera desleal, bajando precios apoyándose en ayudas europeas. Bruselas también ha tomado medidas, grabando la entrada de varios productos estadounidenses. Esto es por lo que hoy nos ponemos de acuerdo. Lo primero, para tener cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios en bienes no automotrices. Hemos decidido reforzar nuestra cooperación en el sector de la energía. En la Unión habrá más terminales para importar gas natural licuado de Estados Unidos. Esto es también un mensaje para otros. En cuanto a la agricultura, la Unión Europea puede importar más soja de Estados Unidos y se va a hacer. Es un éxito que hayan empezado a hablar el uno al otro y pienso que eso es maravilloso, pero los aranceles al aluminio y al acero siguen activos. Así que la Unión Europea ha hecho una gran concesión ahí, empezando a negociar mientras estos aranceles están aplicando. No veo un desenlace rápido a esto y no estoy segura de que el presidente Trump tenga la paciencia para este tipo de negociación larga. Por ahora quedan aparcadas las amenazas de más aranceles a la importación de coches europeos, una medida que inquietaba especialmente a Alemania. Pero el riesgo de que Washington se enzarce en una espiral de aranceles y represalias comerciales con otras potencias sigue sobre la mesa y puede tener efectos negativos para todas las partes. Gracias. 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 Gracias.